En Tempo Club se puede encontrar una música un poquito diferente a la habitual en otras salas y en general una apuesta por la calidad y porque es una noche un poco diferente a simplemente salir y emborracharse. Es un local que es con dos plantas, con música en directo, con coctelería y eso sobre todo apostando por la calidad partiendo de la música y luego todo lo que envuelve esto, el trato, todo. O sea que sea un club más de amigos casi que con una clientela muy fija. Son dos plantas, la planta arriba sería como la parte más lounge, con música muy tranquilita, muy bajita, muchos sofás y en la planta de abajo sería primera hora sala de conciertos, abrimos a las 11 con conciertos siempre y luego más de baile hasta las 6 de la mañana. Yo creo que es gente que busca algo diferente, gente con un poco inquietudes y entre los 25, los 35 años más o menos la media pero bueno, yo creo que sobre todo gente que busca algo diferente, que no se conforma con el típico local, con pachanga y que no ofrece nada más que eso. Pues mira, hace muchos años teníamos restaurante aquí en la planta de arriba y recuerdo un señor ya mayor que vino solo y hablando con voz de hombre y de mujer consigo mismo cuando le dijimos que quería comer pues pidió un menú con voz de hombre y otro menú con voz de mujer. Se lo comió los dos menús y pagó los dos menús y se pasó toda la comida hablando consigo mismo y en plan María, no sé qué, vive cariño. Pues nada, que si queréis escuchar música diferente a la que ponen en todos los garitos y eso, queréis vivir una noche un poco diferente pues que no dejéis de venir, que yo creo que lo vais a pasar bien. Sobre todo los conciertos, creo que somos el local con mayor calidad de conciertos que hay ahora mismo en Madrid a nivel de club. Así que eso, que no lo perdáis.